¡Suscríbete al canal! En la calle Miguel Cervé, número 15, y tú ahora estás aquí. Formas parte de la familia a la banda. Formo parte de la familia a la banda, y recordamos que es a la banda, porque igual piensas que es la lavanda, esa lavanda que tú te echas con el perfume, pero no, es a la banda. Puede ser del perfume, puede ser la banda de música porque hay blues aquí en los domingos, puede ser la banda por la peña, puede ser lo que tú quieras. Pues maravilloso, acabamos de terminar el show, sí, lo acabamos de terminar. Ha estado llenísimo, de verdad, muchísima es la gente que hemos tenido hoy aquí en el local a la banda. De hecho, hemos tenido que hacer dos pases. No uno ni tres, dos, porque no entraba la gente. Entonces, Punga, ¿cómo me sientes? Cuéntame. Pues estoy muy contenta porque me hacía mucha ilusión compartir esta, perdonad que mire a dos sitios, pero es que tenemos dos cámaras, entonces hay como dos lugares. Estaba muy contenta de actuar contigo. ¿Tú a Madrid vienes más? Yo a Madrid de momento no tengo programado nada, pero posiblemente vendré a Madrid, o sea, después del siguiente cuatrimestre, pues posiblemente tendré algún evento aquí en Madrid. Repetiremos, estar pendiente de nuestras redes sociales, del Facebook, yo solo tengo Facebook, del Facebook y del Canal Libro, porque yo quiero repetir. Jace, ha sido tan maravilloso que yo quiero repetir. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me ha parecido increíble, bueno, esa sensación y ese acogimiento de la gente madrileña que nos ha recibido, no solo con los brazos abiertos, sino con las palmas abiertas, con el podorro abierto, todo. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo del show. Yo también miro a los dos lados porque tenemos dos cámaras. Me alegra que digas que te han cantado porque has cantado mucho. Sí, por supuesto. Todo es en directo, todo es en directo, vamos. He cantado en directo, señoras y señores, porque yo también, la Jaycee, tengo voz. Sí, una voz maravillosa y muy cuidada. También, ¿qué te ha parecido la gallina turbulenta? Nuestra DJ. Nuestra DJ, la Turbo. La Turbo, Olencia. Olencia, que también es maravillosa, me encanta, ha sido encantadora. La Turbulencia, te queremos desde aquí, te mando un besazo enorme. Y ya que estamos de besos, pues vamos a mandarle, porque creo que esto no lo estamos... Ay, perdón, la gallina que se me cae. Lo estamos grabando para Nagore Gore News. Por supuesto que sí. Yo soy la corresponsal aquí hoy en Madrid. Clara Boya. Clara Polla. Clara Polla. Tienes el rollo de Clara Boya, eh. Tienes el rollo, tienes el rollo. Sí, tienes tú el rollo. No, es que es verdad, es que yo soy mi presentadora. Te pones así con la... ¿Sabes qué pasa? Que yo hice un curso de presentadora de televisión. No me digas. Una confidencia, una anécdota. Exclusiva, por favor, pon aquí. Exclusiva. Jayce hizo un cursillo. Un cursillo. Un curso. Y curso. Un curso de la envide de presentadora de televisión. Tengo ganas de ir a la envide yo. Bueno, no. Hacer unos cursos. En realidad no fue en la envide, eh. Fue de pago. Y bien que pague. En la envide no puedes pagar. Tienes que estar... En la envide tienes que estar... Desahuciada. Desahuciada. En la calle moribunda. Y entonces te dan un cursillo. Dinero igual no, pero cursillos sí. Sí, también tengo que decir que también repetiremos porque estuvo el viernes Nagore. Estuviste aquí, Nagore. Estuviste acá y repetiremos con Jayce, con Nagore, con... Yo creo que Paca TV se va a abrir a las invitadas. A invitadas y a que venga gente aquí a este... Porque el sitio es muy bonito. Muy chulo. Es maravilloso, así que... Así que vengan. Recordar, Taberna a la banda. Miguel Cervé, número 15. La niña bonita. Lavapiés. Bajo. Buscar. Buscarlo, buscarlo. Y bueno, y si queréis una paradita de método cercana, tenéis dos. Lavapiés y embajadores. Eso es. ¡Hola, Gabriela! Pues nada, desde aquí, desde a la banda, la Puka Paca y yo nos despedimos y devolvemos la conexión. Pero antes de devolverla, yo creo que podríamos cantar un poquito, ¿no? Justo el final de nuestra canción, que es nuestra canción. Como la de Mucho por Vivir, que es muy bonita esa canción. El final, precisamente. Que nos queda mucho tiempo, que nos queda mucho tiempo, que nos queda mucho, mucho por vivir. ¡Joder! Ahí está. Os queremos, amigas cibernéticas. Nos vemos. Hasta vernos aquí. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Borebore News. Chao. Yo miro para allá que no hay nadie, pero no sé por qué vino para allá. Qué bonito, ¿no? Esta entrevista. Chao. Chao. Chao.